Bien, ¿cómo están, señores? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Quedan exactamente 59 minutos para el kick-off en Maturín, en Venezuela. Va a estar jugando la selección su sexto, perdón, su cuarto partido. Y ya estoy pensando en el último con Ecuador. Estoy muy ansioso, ansioso. Como en la previa. Como en la previa. Es muy importante este partido para Chile. Va a jugar antes que nadie. Contra un rival directo. Y un buen resultado puede meterle presión al resto. Así que van muchos factores. La gran sorpresa es que Felipe Loyola, y no Matías Fernández, será el lateral derecho. Felipe Loyola, el jugador de Guachipato, de gran campaña en la segunda parte del campeonato. Ha sido coincidente su ingreso al primer equipo de Guachipato con la levantada que tuvo después de haberse caído un poco. Es un jugador que es polifuncional. Puede hacerlo en varias funciones. Originalmente volante defensivo. La gran sorpresa de esta formación de Berizo, integrante además del equipo panamericano de Santiago 20-23. Felipe Loyola es uno de los que está citado para esta cita tan importante que ya se vive en TNT Sports. Antes de meternos en el partido, vamos a mostrar unas imágenes de lo que ha sido el movimiento de la llama olímpica, la llama panamericana. Antes, saludámonos. Antes, salud. Ya, es que me dicen que íbamos primero con eso. ¿Cómo está Gonzalo Jara? ¿Qué tal? Feliz. Bien, bien. Ya te voy a preguntar de Loyola, lo conoces mucho tú. Sí. Toby, ¿cómo le va? ¿Optimista o no? No me pregunte por el guato de Loyola, yo soy... No, no, no. ¿Es un hermano? El hombre llama, acá está. Vichy, optimista. Te noto... Sí, sí. Poco expresivo es la palabra. Sí, hoy es un día... Difícil. 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 Complejo. Calor acá también. Descansado, yo he cagado de calor. Está bueno. Pero bien. Pero ¿y por qué se echó a perder el aire acondicionado en tu casa, en el auto? Acá, acá. Ah, bueno, pero acá siempre. Acá estamos con el salario. Lo que pasa es que tratamos de emular... La primavera, soy alérgico. Estamos como la selección sin aire acondicionado. Tratamos de emular las condiciones, claro, de la selección... De Maturín. De Maturín. Lo hacen muy bien. Sí. Eso es una buena discusión, ¿eh? Pero... No, no. Yo no creo que haya sido en las piezas del hotel en la noche, ¿eh? No, no podía dormir. No, se puede dormir, pero... Usted, si no me hace descansar, yo no puedo jugar. Por eso, por eso. Pero a mí lo que me contaba Josué Laval, que fue jefe de prensa palestinos hace muy poco y fue a jugar allá palestino, me decía que lo que sí hizo el entrenador fue cortarle el aire acondicionado en el bus, camino al estadio. Y cuando se bajaron, el choque de calor no fue tanto. ¿Y usted de cuánto era? ¿De ocho horas? No, el trayecto al hotel, al estadio. Aeropuerto, hotel. Yo no creo que haya estado sin... Yo cuando se quiere inventar guadas... Si tiene razón, Claudio. Se sorprende, se sorprende. ¿Cómo le da juego de nadie? Acá tenemos un jugador activo. Bueno, medio activo. Medio. ¿Qué pasa si te corto en Venezuela el aire acondicionado? No, lo mato. No, pero no creo, no puede ser. No, de verdad no creo que es la noche. Es como la cebolla en la altura. Ustedes son amigos de los jugadores, todavía tienen contacto con el jugador. No sé, Johnny, si se les puede preguntar, confirmar a algún jugador que esto haya pasado, algún integrante del cuerpo médico. Yo no me lo imagino. Es que no hay ni siquiera ni qué preguntar. Imagínate que van 40 personas arriba de un bus y te cortan aire acondicionado. No. No, imposible. Pero, ojo, Palestino lo hizo para que el shock de calor no sea tan fuerte y dice que funcionó. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo, perdón? No, Palestino, cuando fue a jugar ahora hace muy poco, como a Sudamericana, a Venezuela. Pero el jugador hace su vida con aire acondicionado en el auto. Ya, bueno, pero el partido lo va a tener que jugar, el partido lo va a tener que hacer. A mí no me parece tan descabillado lo del bus, lo de dormir. No, si el vuelo, si el transporte es de ocho horas, yo digo, bueno, me voy habituando. Claro. 15 minutos. No, pero por lo menos para cuando te bajes del bus no sea tan chocante. Tan chocante. ¿De verdad creí eso? No. O sea, yo ahora estuve en el Caribe. Lo que yo es primera vez que lo escuché. Tuve dos noches sin aire acondicionado. No debería ni decir el hotel, porque le diría que no haya nunca más ese hotel. Dígalo, dígalo. Iberostar, una vergüenza. Una vergüenza. Dos noches sin aire acondicionado, 40 grados. Andar comprando paquetes, paquetes baratos. No, si ni siquiera compro el más barato. Paquete de alguna tienda. No, pero una vergüenza. Hay mucha gente que compra paquetes. Sí, sí, están los paquetes bienvenidos. Es muy bueno eso, ese paquete es bueno. Pero yo, a lo que voy yo con esto, no se puede vivir. Sobre todo para nosotros, no estamos acostumbrados. 40 grados en la noche, no baja nunca la temperatura. También los buses tienen climatizador, entonces no necesariamente tienen que cortar la cuestión. O sea, podéis poner a 25 grados en vez de, no sé, en vez de 21, que están en un helado. Usted habla con un venezolano. Ahí está en Maturín. Ahí vino, estaba con calor Manuel. ¿Uno logramos? Bueno, antes. Solamente él te daba calor, le llama. Eso fue en Maturín. Directamente de Suiza. No, esto fue hoy en la comuna de Cerrillos. 100 metros en su vida. Y fue muy bonito. Me seleccionó el canal para representarlo, ahora que vienen los Juegos Panamericanos, para llevarla... No, él es seleccionado nacional de handball, del colegio de Maipú, del Liceo Nacional de Maipú, que estaba todo acompañado por su equipo. Handball. Sí. Está ahí todo. De balón mano, sí. Saluda ahí atrás. Y aquí vamos corriendo, mucha gente, muchos niños que sus profesores los dejaron salir a ver la llama Panamericana. No, hay mucha gente, mira, mira. No te podían seguir el ritmo, Manuela. Hay mucha gente, mucha gente. No, uno va... Ahí va ya a nueve, nueve kilómetros por hora. Un trote cancino. Cancino. ¿Cuánto corriste, Manuela? ¿Unos dos kilómetros? Profesor jefe de curso con los niños. No, no, 800 metros, mamá. El profe de historia. El profe de historia. El profe de historia va con el octavo A. 800 metros, pero ahí va Lucho Reyes, que lo pueden ver, que va caminando. Mira, Tony, ¿cómo va Lucho Reyes? No. Está llevando a pepezones. Va a tratar de Lucho Reyes. Pero muy bueno, muy bueno, muy bonito. Ahí se ven los niños del colegio, había harta gente y esto no era toda la parte central. Chiqui Cordero el del medio, ¿no? ¿Sí, Chiqui Cordero? Sí. El profe del Liceo Nacional de Maipú y acá... Lavero. Está Lavero, Lavero, que también... La pasó Ivén. Tuvo la... ¿David? ¿David Vergara? No, la llama olímpica, esto ya en el parque, ¿no? Esto es la bajada, le tocó bajar a lavero. Sí, sí. Corre con la mano arriba, corre con la mano abajo, sí. Va con la maleta al lado, pero... Sí, sí, no tiene la maleta nunca. Cero trote, ¿ah? En la mañana. No, pero es simbólico, es simbólico. O sea, no es un... Ahí subió el brazo, ahí recién, ¿verdad? No es un trayecto que sea cansador, ni mucho menos. No, al mío. Eso es de bajada. Pero fíjate que impresionante la cantidad de interés que había en el público. Ojalá que este espíritu... Muchos niños, que yo felicité a los profes por sacarlo de su horario de clase y permitirle ver este... Aunque fuera un momento, sí, de verdad, en Cerrillo la antorcha pasó muy rápido y estuvieron por lo menos una hora esperando. Así que... ¿Averiguó de qué tiene la antorcha adentro para que no se apague la llave? Gas. ¿Gases? Y son dos. Entonces... Un beso. El beso de la antorcha. Ahí, eso, se besa la antorcha. Entonces, esta antorcha la agarra la producción del evento, deben ser dos o tres, ¿no? La recarga... Claro. Y... Y acá, Eros Pérez, el que sigue con... ¿Eros Pérez? ¿Eros Pérez? Claro. ¿O no? ¿Estuve equivocado? Yo creo que puede ser, ¿eh? No, no. Le costó a la Vero y está el recambio del gasto, amigo. La Vero tiene menos cigarro y era el revés. Le va a tirar un centro banana. ¿Eros Pérez? No, no sé quién es, no sé quién es. ¿Sí? No, no sé quién es. No se parece. Hubieron que asistirlo, ¿ah? Si no... Pero muy bonito, muy bonito. Y esta fiesta empieza ya. Empieza el día... Mañana. Mañana. Con béisbol. Con a Chile. Con a Chile, sí. Chile. ¿Gonzalo no hizo evento? ¿Dónde? ¿En la cancha que estaba atrás? No. El béisbol se disputa, Gonzalo, en el ex parque, en Cerrillo. En Diego Cerrillo, sí. En el antiguo aeropuerto, que hoy es un parque. Pero bueno, muy bonito, muy bonito. Ahí está haciendo el... ¿Y eso no fue, Gonzalo? Sí, a mí me tocaron 600 años. Pero por otro canal, no lo mostramos. Ah, subida, subida, subida. Ah, otro canal por eso. Porque sería... Están describiendo el esférico. A mí me tocó entrar por Recoleta. Y de verdad la gente estaba muy entusiasmada con... Sí. Sí, me la ves que estás en Recoleta. ¿Primera vez que estás en Recoleta o no? No, voy mucho a Santa Laura. Independencia, Recoleta, Santiago Norte. ¿Tienes más canales que un... ¿Tienes más canales que un... ¿Tienes más canales que un gringo, po? ¿Venecia? ¿Hace 60 años? ¿Me encantaba en tu papá? ¿Sí, po? Guatón, ¿estás buscando algo? Ya, bueno, ya. Muy bonito esto, pero juega Chile. Juega Chile ahora por la eliminatoria. Va a estar jugando por los Panamericanos también en nuestro canal. ¿Y por qué discriminamos a nuestro compañero de trabajo si va por dos canales? No, porque es que estas son imágenes nuestras y la otra es la imagen... Pero ya la subieron esa imagen. Igual me hacen un favor porque yo venía a pena. ¿Sí? Mamá. Sí, subía, subía. Yo que... Yo podría llegar al Cerro San Cristóbal. ¿Le tocó subida a Gonzalo? ¿Te recuperaste el autor? Autónoma. O sea, estoy recuperado, pero sé que hice juego hasta ahí llego. Ya. Juega Loyola. Tenemos el equipo. Este es el equipo que va a salir... Ah, no. ¿Cómo no? Ah, vamos a ir a Venezuela. ¿Con Pepe Sone? Ah, no. Con Charola. Ahí está. Hola, muchachos. Aquí estamos directo. Directo desde Venezuela. Oiga, usted tiene un... Estamos en un local que se llama Paquelebo. Si lo leen bien, quizás, quizás pueden leer de otra forma. Pero es Paquelebo, se los aseguro. Y tenemos un show preparado porque el espíritu de Maracaibo está acá, en este local. Así que quiero llamar... Quiero llamar a mi pareja de baile. ¡Fuerte el aplauso, muchachos! Ah, no, está muy venezolano el local, ¿eh? Miren cómo está el ambiente, miren cómo está el ambiente. Tenemos artistas, tenemos familia, tenemos hinchas de Venezuela. Y antes de comenzar este baile, le quería preguntar, ¿pronóstico para hoy? ¿Venezuela? ¿Cuánto? Dos a uno. Dos a uno. ¿De dónde usted? De Parque Sineto, Carola. Carola. Miren, no importa, pero... Hora del baile, lo que teníamos preparado, muchachos. Vamos, esto me lo enseñó Arturo Villán. Usted me guía. ¿Es verdad que estos pasos los hacía Salomón Rondón cuando estaba en las inferiores? ¿Sí o no? Así es. Así es, ya. Después, un giro, ¿o cómo es? ¿La sigo? Eso, ¿sí? No, extraordinario. Hace dos horas que estoy acá. Y esta es la misma... Este es el mismo ánimo que le pone la selección en cancha, ¿o no? Mejor todavía. Mejor todavía. Comienza el juego para que veas lo que son los venezolanos celebrando. Celebrando, bailando y obviamente disfrutando acá, en Paqualeo. Pero usted me había dicho que había un artista entre nosotros también. Un venezolano que no solamente baila, sino que le pone a la música. Fuerte el aplauso para mi amigo, cuyo nombre no sé. ¿Cómo se llama, amigo? Alex. Alejandro. Alex, ¿de dónde nos acompaña usted? Yo directamente de Venezuela. Directamente de Venezuela. ¿Distrito o ciudad? De Estado Trujillo, Valera. De Trujillo. ¿Su pronóstico para hoy día? Para mí, 2 a 0, ganó Venezuela. 2 a 0, Venezuela. O sea, confirmado hoy día. Para mí, para mí. Hoy día 2 a 0. ¿Qué es lo que espero? Y además, Venezuela en su primer mundial. Yo lo veo, yo lo veo en el primer mundial. Tú me habías dicho, amigo, que eres un artista, que eres un cantante. ¿Es cierto? Sí, sí. Alex Dice por las redes me pueden buscar, me pueden conseguir por ahí. Alex Dice 27. Alex Dice. Estoy haciendo música. Tengo ya 5 años acá en Chile haciendo música. Y bueno, me ha ido bien, gracias a Dios. ¿Nos puede tirar alguna rima si es que es música urbana? Y si no, me dice nomás porque la estoy embarrando. No, 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 tranquilo. Sí, sí, claro. A ver, díganme. Sí, soy música. Extraordinario. Fuerte el aplauso allá. A lo lejos. Ronaldo está aplaudiendo. Ronaldo. No quiere mostrar. No, no quiere aparecer Ronaldo. No quiere aparecer. Pero muchachos, así se está bebiendo. Acá, en Paquilar a la gente. Viene llegando, están ingresando y hay mucha esperanza de que Venezuela llegue a su primer Mundial. Muchachos, yo voy a seguir comiendo y velando. Ustedes sigan disfrutando en el estudio. Arturo, estoy siguiendo tus pasos, muchachos. Estoy aprendiendo. Pero escucha o no escucha, se va. Se va, no. Tiene que comer. Sí, sí, escucho. Ah, ya, ya, no. Es que está muy... Primero, me parece que usted se parece demasiado a una persona peruana que tuvimos la primera. A un peruano la semana pasada. Parece que son primos. ¿Tiene algo, si tiene algún parentesco con Jimmy, el peruano de Venezuela? Ahí, ahí no escucho mucho. Ahí no escucho mucho. Que no le gustaba el pato. Escucha. Ah, escuché lo del Toby, que si es que me gustaba el pato. Sí, cambié el pato por la arepa, porque la arepa es más rica que el pato, ¿cierto? Después o el pato le gustaba. ¿Se quedan con el ceviche o se quedan con la arepa típica de Venezuela? La arepa. Disfrutiblemente. Ceviche, aquí no hay. Aquí solamente arepa y sazón venezolano. No escucho. Ya, no escucho nada. Bien. Ya. Chao, gracias. Pa' afuera. Pa' afuera. Poco ambiente. Venezuela me metía en los diarios a buscar información impresionante como al fútbol no le importa nada. Todo béisbol en la portada. A pesar de que el estadio dice que está con... No, sí, sí. Es importante. Hay más entusiasmo que otras veces en Venezuela, claramente. Por el empate con Brasil. Hay ciudades más futboleras que otras, pero si uno se mete a cualquier portal, béisbol, béisbol, béisbol. Están confiados para este partido. Yo creo que tienen mucho, más allá del empate con Brasil, que fue histórico, yo creo que tienen mucha confianza y respeto por su entrenador. Sí. Yo creo que el trabajo, el técnico los tiene bien entusiasmados. Y el técnico... Hoy estábamos hablando, porque yo no me acuerdo en el estadio que jugamos nosotros. ¿La cuál? Con la selección. ¿Te le gusta a mí? ¿Qué te gusta a vos? Maracaibo. ¿Te gusta Maracaibo? Maracaibo. Pero no me acuerdo en qué... ¿Calor? ¿Qué hace ahí también? ¿Fue en Maracaibo? Nosotros quedamos primero, ¿no? Sí. Única vez, ¿no? No, y que... Y nadie nos dio bola. Creo que Chile queda primero cuando gana ese partido. Sí, señor. Que venía a ganar en Bolivia. Sí, ahí estaba muy confiado en Venezuela, muy confiado. Yo no me acuerdo de haber vivido un ambiente de seguridad y victoria impactante. Estaba en esa época que vivía en Argentina y en directo vi en algunos comentaristas, periodistas venezolanos. Y esa derrota fue una de las más duras que yo creo que vi para ellos. Para mí el peor comportamiento que vi de un técnico rival. ¿Varías? Sí. Sí, bueno, a ustedes lo vi. Aparte, dentro de la cancha, fuera de la cancha le hicieron todo. Fuera de la cancha fue tremendo. Tenía su personaje el tío. No nos entregaban los balones para entrenar. No, todavía se lo sospecharon como por nueve meses, entiendo. No, porque ahora le agredió a un futbolista. A un jugador. Lo echaron del fútbol ecuatoriano, siendo el campeón vigente. Y se fue a dirigir a... Aucas. Creo que está dirigiendo, pero... Sí, está dirigiendo. Pero está castigado en algunos países. Oye, Claudio, tengo una duda. ¿A ti te parece que este partido con... ¿Vas a hablar con el doctor? ¿Con Venezuela? No, 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 es que me quedé con esa duda. Porque en mi tiempo, cuando nosotros jugamos con Venezuela, quería saber si a ti te pasó que yo veo ahora que es el momento más cercano entre las dos selecciones. Más cercano porque Colombia subió... O sea, Venezuela subió mucho y creo que nosotros recién estamos implementando este nuevo proceso. ¿Te parece o no? Bueno, para mí, bueno, puede ser que estemos parecidos, pero para mí siempre llegamos... Llego a la misma conclusión. O sea, Chile no debería estar hoy en donde está si hubiese invertido en el momento donde venían a todos los jugadores importantes. Pero se pensó que eso iba a durar mil años. Sí. No duró. Y hace ocho años, diez años que estamos pensando en el recambio. Un recambio que no llega. Y si llega, llega por obligaciones más que por recambio natural. Y hasta que no invertamos vamos a estar muy cerca de lo que es Venezuela. Bueno, el Bocho Batista no es especialista en selecciones mayores. Es más, es su debut en selecciones. Él es especialista en cadete. Y lo que le están justamente recalcando mucho es el trabajo que está haciendo no solamente en las selecciones, sino en todo el país. Y fíjate que viene a ser una muy buena competencia juvenil, ¿no? Sí, el... Manuel, está mal en la tabla. No, no, no. Es que es Camino a Catar. Es Camino a Catar. Ok, le digo. Como íbamos con tres fechas. Esta fue la Venezuela que terminó muy mal, por cierto. La que nos ganó la vez pasada. Estaba profesor Rueda, ¿no? Estaba profesor Rueda. Está haciendo otro. Chile perdió ese partido. Chile jugó muy mal. Ahí lo despiden. Sí, sí. ¿Sabes qué? Es que me gustaba el tema antes que habláramos de la tabla y todo eso. ¿Y qué es que eso tiene que ver la tabla de Catar? No, no sé. Yo tenía cuatro puntos igual que ahora. Quería seguir con ese tema porque ya que pedimos un Mundial Sub-20, yo me pregunto, ¿no sería mejor que el 2025, que el que dijo Milad que nos iban a dar, que no soy muy optimista. Hasta ahora los campeonatos que hemos pedido no hemos ganado ninguno. Pero si nos llegara, ¿no sería mejor el del 2027? Claro, es mejor darle tiempo de reparación. Y es más, un tipo que yo adoro, que lo quiero como un hijo. Córdoba. Que es el único Córdoba. Todavía no sabemos qué propuesta tiene para selecciones. Entonces, sería bueno que le den más tiempo de dos años para trabajar. En dos años es una buena cantidad de tiempo, pero no sé si para proyectar jugadores a nivel internacional, como pretende ser un juguero. Es que eso es lo que yo pienso. Yo pienso, dos años, para efecto, digamos, inmediato, claro, tenemos un Mundial luego. Aparte, Manuel. Pero yo creo que para cuatro sería, obligaría, obligaría a Chile a trabajar seriamente de mucho más abajo y llegar, no sé si, al final uno depende de que te salgan buenos o malos jugadores y eso. Que de hecho hay muchas críticas por todos lados, por el tipo de competencia en las divisiones inferiores. Entonces, si tú tienes un Mundial, sub-20, a cuatro años, te permite a ti hacer cambios, renovar, establecer otro tipo de situaciones, hacer un torneo más competitivo, buscar alternativas, qué sé yo, que esa selección que empieza a trabajar cada cierto tiempo juegue estos partidos internacionales. Yo no sé qué es lo mito. Jovenal, yo le pido a algún colega o a algún amigo que esté en cadete, esto lo desconozco, estoy seguro que es como siempre. ¿Cuándo termina el campeonato de cadete? ¿Cuántos meses van a estar parados? ¿Cuántos meses van a estar los técnicos? ¿Echados de los clubes? Sí, lógico. ¿Para ser recontratados otra vez a partir de enero o febrero para ahorrarse dos o tres meses? ¿Y cuándo va a empezar la nueva competencia? Eso debería estar parados. Hay otra cosa más que tener a los técnicos durante todo el día y no media jornada para no ahorrarse plata. Están ahorrando plata y al final no están todo el día trabajando con cadete. Tú fuiste parte de la primera grupo que terminó siendo la Generación Dorada, 2005. Tú eras un jugador de Guachipato. Sí. A mí me pasó que yo alcancé a vivir el periodo donde se hacían selecciones zona sur. De hecho, nosotros entrenábamos en Talcahuano, en el complejo Guachipato, y ahí nos juntábamos todos. Gente que venía de Temuco, los de Puerto Montt. Y de esa manera... ¿Quién lo entrenaba ahí? Entrenábamos con el profe Pedemonte en esa época. Especialista. Y después ya se empezó a conformar la selección, seguramente viendo los que mejor se veían. Pero nosotros tuvimos un largo camino. O sea, nosotros tuvimos muchos partidos también internacionales. Me acuerdo que en la época íbamos a jugar a mucho a Meripí, al estadio de Calera también. Hacíamos partidos... Teníamos 18, 19 años que hacíamos partidos... Fuimos a jugar mucho a Uruguay. Campeonato a Perú también, me acuerdo. Un cuadro angular a Perú. A propósito de la despedida de Matías Fernández, que era parte de ese equipo, estaba el Chapas Fuenzalía, estaba Carmona. Habían varios que después llegaron a la selección adulta. ¿Te recordaste de esos momentos? También, por supuesto, de lo que viste en Colo-Colo y todo. Sí, sí, sin duda. Además de haber sido una muy linda despedida y más que merecida para Matías, uno va recordando todo el camino. Yo a Matías lo conozco de los 17, 18 años también. Él lo dijo después del partido también, que él comenzó su camino cuando Colo-Colo no estaba bien también. O sea, hay que decirlo, Colo-Colo estaba en quiebra y de ahí comienzan a aparecer Fierro, Lorca, Meneses, Matías, todos esos jugadores que eran de divisiones menores, de divisiones menores de Colo-Colo y que tuvieron que llevarse todo el peso. Así que yo de verdad tengo un muy lindo recuerdo, Matías, como jugador, como persona y de haber recorrido todo este camino también con él desde muy joven. Bien, ojalá sea de este mundo el sub-20 y ojalá sea el 2027. Manuel. Es que tenemos que ir a Venezuela. José Luis Rodríguez está con nosotros. ¿Es Puma? Sí. ¿Es Puma? Está Carlito Muñoz, Carlito Muñoz, mi cuñado. Ahí está. Ya. ¿Cómo te va, José Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo está la temperatura? ¿Qué es lo que nos importa a nosotros? ¿Hace mucho calor o no? Sí, amigos. Muchísima humedad acá desde el Estadio Monumental de Maturín luego de la lluvia que tuvimos hace algunas horas. Y les cuento que ya tenemos 11 confirmados tanto por parte de Eduardo Berizo en Chile como Fernando Batista en la selección venezolana. La Roja que estará alineando de la siguiente manera con Brian Cortés y la gran novedad del lateral derecho Felipe Loyola de Guachipato. Gabriel Suazo, Paulo Díaz, Alexis Sánchez, Felipe Méndez, Diego Valdés, Gary Medel, Rodrigo Echeverría, Charles Aránguiz que juega hoy su compromiso 101 con la selección de Chile y Ben Brereton Díaz. Son los titulares en el cuadro chileno que se medirán a Venezuela que alinea de la siguiente forma el cuadro dirigido por Bocha Batista con un 4-2-3-1 con Rafael Romo en el arco Jordan Osorio y Wilker Ángel como pareja de centrales Alexander González como lateral por derecha y Miguel Lavarro por la izquierda. En la mitad de la cancha la variante que comentábamos a lo largo del día José del Brujo Martínez junto a Yangel Herrera Edu Arbello presente acá en este once titular luego del golazo que tuvo hace algunos días contra Brasil también Jefferson Soteldo que lo mencionábamos ex jugador de Guachipato en Chile Samuel Sosa y José Salomón Rondón que hoy llega a 100 compromisos con Venezuela son los 22 protagonistas que definirán acá esta fecha 4 de las 6 eliminatorias. 4-2-3-1 entonces se la juega con un equipo un poquito más ofensivo. Rincón, bravo o sea es una decisión bueno machista también pero jugador temperamental ¿Cómo interpretas tú la decisión del técnico con estos cambios las decisiones que toma José Luis? ¿Tú conoces más el baño allá? Claro Jefferson Soteldo por ejemplo que es una de las variantes el día de hoy con pasado en Chile muy recordado en Guachipato y además tiene un reciente problema un reciente encontronazo con Gary Medele el brasileirado el partido de Vasco de gama con Santos quedó picado luego de lo que fue ese saltito de Jefferson Soteldo y lo mencionaba en los programas anteriores la presencia de Soteldo le da mucha movilidad al equipo venezolano por su estatura sobre todo porque el técnico Berizzo se ha decantado por jugadores muy altos y el Bocha va a buscar entonces más conducción de balón a ras de piso también con Edu Arbello que es un jugador que traslada muy bien en la parte defensiva no hubo ninguna sorpresa mientras que en la mitad de la cancha tampoco las dos novedades Edu Arbello y Jefferson Soteldo en el once titular de Venezuela bien ¿alguna pregunta para José Luis? yo le pregunté si iba a llorar dijo que no ya llovió ya llovió si ya dijo que llovió esto baja de temperatura pero sube la humedad no sé quién mejor más complicado está todo vendido no la 50 mucha humedad en este momento 52 mil personas esperan sí 52 mil un llenazo monumental tuvimos que caminar aproximadamente un kilómetro para poder llegar al estadio debido a que esperamos la salida de Chile y bueno ya los alrededores están abarrotados de gente va a haber muchísimo público presente acá en el estadio monumental de Maturín José Luis nosotros nosotros acá tenemos muchas expectativas de acuerdo a lo que pueda realizar nuestra nuestra selección desde allá ¿cuáles son los puntos los puntos fuertes? ¿a quién le temen de la selección de Berizo? los puntos fuertes de Venezuela sin lugar a duda el orden defensivo que han mostrado en estas tres primeras fechas sobre todo la pareja de centrales se ha mostrado bastante bastante ordenada Wilker Ángel y Jordan Osorio junto con el arquero Rafael Romo son de los jugadores que han repetido en todos los once de Batista en estas cuatro fechas y por esa razón están allí ¿y qué se espera que haga la selección chilena ya? ¿a qué le tiene el temor de la selección de Berizo? hay que tener cuidado en Chile por supuesto con Alexis Sánchez también Ben Brereto un jugador de buen juego aéreo de buen juego aéreo y además también ver la pelota parada Venezuela debe tener cuidado en la pelota parada y mantener el orden pues esa es la principal arma de Chile lo mencionaba el director técnico Eduardo Berizo bien muchas gracias José Luis gracias a ustedes nos reencontramos luego del encuentro bien bien estamos atentos a cualquier novedad bueno Manuel yo creo que es para que hablemos un rato de la jugada de que ingrese en el equipo Loyola o sea yo creo que no pienso en Berizo puntualmente pero creo como conceptualmente que los buenos entrenadores los grandes entrenadores toman decisiones arriesgadas toman decisiones arriesgadas disciplinarias toman decisiones arriesgadas a la hora de darle espacio en un equipo a un jugador joven y creo que esta es una decisión arriesgada la cual digo antes del partido porque puede pasar cualquier cosa a mi me gusta o sea creo que Loyola es un jugador que exacerba carácter pero no deja de ser una una decisión arriesgada y creo que es muy analizable por el propio Loyola pero también por lo mal que debe haber visto Matías Fernández claro pero son riesgos si si yo lo encuentro muchas veces ojalá que le vaya a la raja es muy buen chico y buen jugador pero vos fíjate que los dos marcadores de punta que van a que jugó el partido anterior y van a jugar este son debutantes después de ¿cuántos años de trabajo de Berisso? un año y algo él empezó eso dice mucho eso dice mucho a ver en este perdón en este puesto ha jugado Opaso ha jugado Soto Mesatú Mesatú Delgado Catalán Pablo Díaz Pablo Díaz Matías Fernández Matías Fernández no hay como Isla es el tema Isla no alcanzó a estar ¿no? no ahora Loyola del octavo me puedo estar equivocando igual puede haber uno más el titular en algún momento fue Soto después de salió el otro día encontró a Catalán y se lesionó y ahora como que quedó huérfano el puesto pero a mí me llama la atención lo que lo que duró el Matías Fernández titular en la selección nosotros vimos el partido donde se le notó evidentemente nervioso pero nosotros no vemos los entrenamientos y puerta adentro esto de haber sido muy decidor de lo bien que vio uno y lo mal que vio el otro ahora en defensa de Matías Fernández lo llaman cuando no estaba jugando cuántos partidos lleva sin jugar siete y cuando está en su mejor momento que todos hablábamos que había que llamarlo no lo llama entonces está debutando y era el último jugador él juega porque se lesionan todos no porque era dentro de las posibilidades el titular para Berizzo entonces él lo tenía claro uno sabe por otro lado que él estaba nervioso que no era el titular que le costó muchísimo que entró nervioso donde entra un equipo que juega mal que no estaba jugando bien y se nota demasiado pero en defensa de Matías Fernández yo creo que esto es culpa también de Berizzo no solamente de Matías Fernández el punto es que las dos son apuestas y yo encuentro que el profesor Berizzo respalda menos a sus jugadores que no sé qué porque por último ya que tiene dos apuestas por último darle un poquito más al cabrón que entró el otro día y ya tiene un poquito más de experiencia por último haberse vestido la roja ahora para mí las dos yo no estoy pero las dos eran demasiado regapas para jugar con Venezuela y visita porque es un clima demasiado hostil una cancha extraña un clima muy raro o sea tú habrías puesto a otro yo para mí lo dije toda la semana para mí era Pablo Díaz por la derecha que de todos los laterales que hemos visto el que mejor lo ha hecho y es el Real me mareó Gonzaldivia el equipo de Venezuela es demasiado físico los dos centrales me dio un metro y noventa rondón me un metro y noventa herreros un metro ochenta y tanto qué más los extremos también juegan muy bien tú lo conoces bien a Loyola yo lo conozco muy bien lo he visto de hecho lo Loyola juega bien juega muy bien me pone muy feliz porque yo soy hincha del Vial y lo vi la campaña completa y hoy en día en Guachipata ha sido fundamental el año pasado está Juan en tercera Gonzalo imagínate sí, sí, claro pero yo voy a quizás que también Felipe es un tipo que defiende bien y en defensa de Matías y de Felipe Loyola hoy día yo creo que si toma la decisión el profe Berizu es más pensando un poco que van a haber muchos manos a manos también Soteldo y Sosa no, no Bello Bello, Eduard Bello los dos si juegan por fuera son jugadores que juegan y encaran muchísimo también creo que por ahí es donde hay que tenerlo un poco más ordenado yo creo que también Matías es un jugador que muchas veces en su equipo juega en línea de tres juega como extremo como volante no es un lateral puro entonces yo creo que también las decisiones del profe Berizu van por ese lado el tema que plantea Claudio no es menor hubo partidos amistosos no para plantear con los veteranos con los fijos con los que ya tú sabías que iban a rendir claro uno hubiese esperado que no fuese sorpresa el hecho de ubicar a Felipe a Felipe Loyola y que sí por ejemplo hubiese jugado esos partidos que prácticamente no pasaron la mitad de la cancha de los rivales perdón la irrupción de él fue muy muy rápida o sea no es un jugador que hace un año estaba en el radar de la selección no, de hecho jugó seis minutos la primera rueda seis él viene está muy bien pero hace poco tiempo entonces yo creo que eso fue citado anteriormente a los microciclos microciclos y está en la selección sub-23 por eso se sube bueno, en eso sí ahora él tiene 22 años él tiene 22 años yo siento que lo que pasa en estos partidos tiene que reflejar el mejor momento de quienes salgan a la cancha sin duda y fundamentalmente que en este caso los debutantes los jóvenes no sean perjudicados por no poder jugar bien y acá está la pregunta si vos sos técnico y se equivoca a Vega se equivoca una vez se equivoca tres veces lo sacas inmediatamente o esperas que haga dos buenas para sacarlo dos buenas ¿qué harías vos? yo espero que tenga un buen partido no, no por eso te digo dos buenas por experiencias vividas durante mucho tiempo en el fútbol la selección es muy decidora si jugamos en la selección te dicen no, este no sirve para nada o sea, cuando esta a Fernanda lo sepultó ¿a quién? a Fernanda a Matías vos acordate vos sos joven pero te acordás hubo un colega tuyo después de un partido era el arquero más prometedor con Perú que había en Chile uno de los grandes arqueros y después después de ese partido hubo otra carrera que fue buena pero podría haber sido mucho mejor con Ascargorto claro pero si a los 22 años pero si a los 22 años Felipe Iloyola no juega bien desaparece también como Fernanda no, a quién coloca si juega mal el primer tiempo tú lo ves mucho mejor que y juvenal que nosotros yo creo que el técnico también internamente en el día a día olfatea cómo está el jugador y si más allá de que muchas veces el técnico protege al jugador no sacándolo porque a veces le hace un daño también si no lo ve preparado porque el otro día se le notó evidentemente no estaba él además venía en un mal momento yo creo que el técnico también y te ha pasado muchas veces que intuyes cuando el jugador no está seguro te pasa que vos de pronto te gusta un jugador que vos nunca nunca lo tuviste como jugador sabés que lo voy a citar porque juega bien y cuando llega no te convence como lo ves en su equipo o pensás que era más y te pasa al revés también claro te vas a decir este bruto que lo y lo pones en gancha y te soluciona el problema ahora como catalán claro tú pones el ejemplo siempre de Gonzalo que no lo pediste no era un bruto se transformó en un bruto pero no era un jugador que tú pedís pero después lo sí bueno eso fue de buen ojo el que lo trajo que fue un dirigente fíjate que los punteros del fútbol ¿a qué voy yo? a que el técnico hay dos clases de técnico aquel que le importa el resultado sobre cualquier este problema que pueden tener los jugadores y hay otro que le interesa el resultado y también el cuidado del jugador y hay que ver o sea hoy Berisso tiene obligaciones que son sacar puntos y eso se entiende pero que no perjudique ninguna carrera por esos puntos tú fiches como técnico te lo hace la pregunta Gonzalo tú te das cuenta cuando un jugador está nervioso pero tú también el jugador también se da cuenta cuando el técnico no confía en él no confía en él claro porque es tema de Berisso esto si no lo quería llamar la llama a última hora y termina jugando por todos los problemas que tuvieron pero yo creo que también hay una cosa de mentalidad perdona hay otro que no tiene la personalidad de otro es que ha pasado no es que sea nuevo que de pronto de pronto se lesiona se lesiona lesiona y aparece alguien que está debajo del de cualquier lado y aparece y juega bien y toma su posibilidad Echeverría Echeverría mirá yo tengo un jugador Juan Sabia Juan Sabia argentino de suño un central yo tenía los dos centrales le digo necesito que juegue marcador de punto izquierdo me miró como diciendo vos estás loco o sea y lo puse bueno tenía otro y ¿sabés cómo jugó? horrible pero para no perjudicarlo digo ¿sabés qué? te voy a dar la posibilidad de jugar en tu puesto que es de stopper no salió más no salió más o sea titular campeón titular entonces a veces el jugador también tiene que entender que el técnico tiene algunas obligaciones de modificar sistema a la falta de jugadores si no tiene que llamar es el octavo marcador de punta tiene que llamar 15 marcadores de punta ¿qué es más fácil? ¿o qué preferirían a usted? la tabla del rojo jugar con Felipe la situación de Loyola jugando de visita debutando o lo de Matías Fernández debutando local no más difícil el de local pero también en el momento de local cuesta más si yo creo de visita no es lo que queríamos de que jugadores jóvenes debuten que tengan la oportunidad yo me saco el sombrero no ahora ¿cuándo? yo me saco el sombrero yo me saco el sombrero yo soy de carácter pero está bien ahora es un tema de carácter el entrenador va y le dice dale va a jugar es la tuya ahora depende de ti depende del jugador uno de esos y segundo que como le tocó a Fernández el tipo le cayó después de cuatro accidentes en el fútbol ahora también lo último un poquito es distinto que el tipo se prepare también psicológicamente la semana y entrene para jugar de titular lo de Matías es algo que le puede pasar a cualquiera va a entrar le toca entrar después que quizás ni se lo esperaba entrar lo que Matías puede rendir o jugar para no ser ofensivo con ningún equipo en el gran Colo Colo vos ponías un juguerillo y se notaba en la Gran U vos ponías de Zambol y vos ponías un juvenil y el sistema lo protegía en la selección lo mismo me acuerdo la historia que usted nos contó cuando tomó la decisión de dejar a Arturo Arturo dice que no hace nada de fútbol no, pero Arturo es especial ya, pero no te dejes no, no, no la decisión que tomó él cuando se juntó con los más grandes de si traer un defensor o era dejar a Arturo para que debutar y jugar no me acuerdo no, pero no puede haber sido él si no sabe fútbol a mí lo que me gusta ojalá le vaya y aparte voy a agradecer porque le mandó la camiseta y mira Loiola yo vi esa camiseta Loiola tiene una gracia Loiola tiene una gracia ah, no se la conozco cuando cuando hemos criticado algunas actitudes de jugadores prometedores en distintos equipos que no que no quieren correr la banda que no sé o sea Loiola en Guachipato el profe le dijo usted puede jugar de contención juega de contención quiere jugar de central juega de central quiere jugar lateral juega de lateral y no solo lo hizo bien pero además destacó el volante ¿no? sí, jugaba de volante además hizo dos goles de lateral derecho además eso demuestra que el tipo tiene carácter por eso se hace notar donde juega yo el último partido que le comenté a Guachipato fue el penúltimo partido de Guachipato con Copiapó él empieza jugando de lateral derecho mete un centro de gol de Chris Martínez y selecciona Nico Ramírez y juega de central derecho con Gasolo y el partido siguiente fue el último que jugó Guachipato jugó de central izquierdo o sea en dos partidos jugó en tres posiciones de la EF como Rodríguez como Echeverría con Gasolo Gasolo a no solo con Benjamín Gasolo yo pensando en Matías Fernández creo que además hay dos cosas una que la convocatoria de la selección lo pilló en su peor momento en el último tiempo perdió el puesto en Independiente del Valle nos juega hace seis partidos nos estaba jugando o sea no era el Matías Fernández campeón de la Copa Sudamericana o de la Recopa muy bien y segundo que yo creo que el entrenador no lo considera como lateral derecho lo considera como un carrilero derecho y que que haya jugado el otro día fue básicamente una emergencia de acuerdo porque en Soymac hemos tomado un compromiso bajamos y congelamos los precios de más de mil productos visítanos y encuentras la mayor variedad de materiales y productos al precio que necesitas en Soymac llegó en los mesitos no en la de ayer a la de ayer sigue el camino de Chile para 2026 y todas las apuestas para nuestra selección están en betson.com regístrate y juega seguro con apuestas especiales en vivo mejoradas y promociones exclusivas porque una apuesta hace la diferencia en betson pausa ¿Puedo hacer una pregunta o no? ¿Estamos tratando de imitar el clima de Venezuela? Sí se pasó se pasó falta humedad de hecho hay una máquina que está tirando humedad hay una de la ranquilla a la vuelta Juvenal desmenuza desnuda desnuda el desnudo con Juvenal ofrece los secretos del partido desde el punto de vista táctico entre Venezuela y Chile en la rúa de Juvenal registrate hoy en Rojabet y vive la emoción de ganar activa tu paquete de bienvenida de un millón de pesos y 150 free spins porque con Rojabet juegas de local ¿Cómo no? Porque el cobre y el deporte están en nuestro corazón Antofagasta Minerals ponso al oficial de los Juegos Panamericanos y Parapanamericanos Santiago 2023 juntos de corazón y realmente muy ecológico porque usa muy poco papel Voy a hacer unas tabletas para que peguen el papel y se quede yo las voy a hacer ¿Con qué? No, no es que lo que pasa es que hay que ahorrar en papel Con madera Como en la calle Exacto Nosotros somos muy preocupados del medio ambiente Correcto Bien, Juvenal lo invito a pasar al campo de juego Juvenal se desnuda Hay otro técnico que me va a ayudar Bueno, no el técnico todavía Buenas zapatillas Buenas Acá están al igual que el otro día vamos a explicar brevemente lo que puede hacer Venezuela y lo que puede hacer Chile, Gonzalo Primero ¿Cómo defiende Chile esta pasada? Porque Bello y Sosa que van por los costados más González y más Navarro ¿Qué es lo que se hace? Bueno, primero que Sosa y Bello ahí Creo que los tres los tres delanteros los tres que van a jugar atrás de Rondón creo que son jugadores que pueden desequilibrar individualmente no necesitan ahí lo estábamos conversando no necesitan la pasada de un lateral para que les doblen o que puedan encarar creo que son jugadores que tienen un muy buen mano a mano creo que Loyola va a ser fundamental también y es por eso que se la juega un poco por él como titular y su aso ya también está acostumbrado ¿Pusiste a Soteldo ahí? A Soteldo atrás de Rondón Ese es Sarangui, ¿no? Sí Bueno, Soteldo lo conozco muy bien un jugador muy hábil que va a recibir muy bien entre líneas seguramente y que si recibe atrás de los volantes nuestros va a ser muy peligroso porque es muy rápido y hábil Ahora, Soteldo puede jugar acá como puede jugar acá De extremo también Lo conocimos en Antofagasta que no tiene ningún inconveniente para hacer eso La duda la duda de nosotros ¿Quién va a marcar a González y a Navarro? Nuevamente lo van a hacer los hombres más talentosos podríamos decir Valdés que está que está vinculado con atacar y Brereton que está vinculado con los goles ¿Quiénes hacen el retroceso en Chileta? Sin duda van a hacer lo mismo o sea, lo que viene haciendo ya las últimas dos fechas que le ha surgido efecto y que sacar a Diego a la banda Ben haciendo la banda también sabiendo que obviamente después para atacar y para tener la posición cuando la podamos tener también hacen un desgaste enorme y en los dos partidos se ha visto de la misma manera pero creo que va a ser lo mismo mantener una línea de tres en el medio para juntar mucha gente en el medio también y dejando un Alexis suelto arriba ¿Y no te parece a ti que este que ha sido el hombre más talentoso en estos tres primeros partidos clasificatorios debiese utilizar o ocupar esta ubicación y ser Echeverría por ejemplo que tiene más capacidad física el que retrocede por esa barra? Algo así perdón Aránguiz bien centralizado Mendes, Echeverría haciendo saltar los volantes ante la posible subida del lateral es lo que nos gustaría todo quizás dejando a los dos delanteros hacia adelante en frente no lo va a hacer no porque es lo que lo ha demostrado lo hizo en Uruguay también lo hizo el otro día jugando de local haciendo los mismos retrocesos con Diego y con Ben por acá también haciendo un desgaste altísimo pero creo que es la forma como se va a plantear ahora viendo a Diego acá suelto como juega ha sido su mejor nivel ahora en su club es donde nos gustaría verlo pero creo que mucho más hoy día jugando de visita con el desgaste también el calor que va a hacer la humedad 30 grados humedad ¿dónde se para Chile? ¿dónde se para Chile? Ubícalo acá ¿en qué parte? Yo quería intervenir perdón, Juvenal antes de esto no, no, no porque creo que no, no seamos bien atrás si no no seamos fantasiosos ¿así? no, no yo creo que Echeverría le ayuda un poco a Valdez y no lo hace retroceder tanto yo creo que a Valdez no lo hemos visto tanto con el lateral derecho acá pero ven sí, ese es el final está bien esa es la realidad esa es la realidad ven ah, lo que te falta piensa ahí que nos falta una pregunta ¿dónde para Gonzalo? humedad cansancio alto calor ¿dónde se para Chile? viene a apretar arriba y presion en algún momento lo espera a mitad de cancha hacia atrás ¿dónde lo ubicarías tú acá? yo creo que lo primordial va a ser dónde nos va a querer ir a buscar Venezuela yo creo que hoy día cómo viene Venezuela con el punto que sacó en Brasil creo que ve una gran oportunidad con un rival directo que es Chile una gran oportunidad de salir a jugar el partido quizá un poco más arriba sabiendo el calor la humedad que va a haber yo creo que Chile no la va a tener fácil no va a poder salir jugando quizá yo creo que con los tres de arriba ya la salida a Chile la va a tener bien tapada Berizzo no es que esté esperando dónde va a atacar dónde se va a parar Venezuela dónde es la instrucción en este momento en la charla bueno ya van a salir ya ¿dónde está la instrucción? nos paramos en mitad cancha hacia atrás esperamos dejamos de contragolpe a Brer yo creo que perdón yo creo que no puede cometer el error que cometió con Uruguay que Uruguay lo dejó venir venir y dejar mucho espacio yo creo que ante eso hay que tener cuidado también quizá Venezuela lo pueda dejar salir un poco como no pensábamos también que se lo planteó Uruguay pensábamos que todos le iban a ir a presionar arriba pero creo que Venezuela le puede hacer lo mismo también tiene jugadores muy rápidos Rondones rapidísimo y es potente los cuatro de arriba que hoy día tiene Venezuela son muy desequilibrantes ¿cómo se marca? ¿cómo se marca? no creo que Rondones lo más parecido quizá con un poco más de movilidad pero lo más parecido a Pablo Guerrero que fue lo que está más entero si es todavía sí sí pero no tengo ninguna duda de que Pablo y Gary o sea no tengo ninguna duda que ante el mano a mano un posible juego aéreo Pablo te gustan los dos titulares Pablo y Gary sí me encantan Pablo y Gary diciendo que pueden medir un metro setenta y ocho pero tienen un juego aéreo de un central de Europa pero creo que pueden solucionar esto muy fácil yo creo que esto es lo que nos puede complicar los extremos Soteldo jugando atrás de los volantes Gonzalo Bericho hacía persecuciones personales en Paraguay y de hecho Gonzalo debe saber mucho de eso porque Bielsa también lo hacía claro es de los pocos discípulos de Bielsa que mantiene eso o sea hay muchas diferencias pero si hay algo que mantiene que es perseguir individualmente sí nota profesor perdón profesor Juvenal Olmos lo más grande que hay en este pero si así es por favor ponga énfasis cómo va a marcar el balón detenido porque para mí aparte los buenos jugadores y la velocidad que tiene Venezuela de la mitad para arriba es donde más riesgo nos van a casanear con dos centrales de un metro noventa con Rondón de un metro noventa con Herrera que es alto con Bello un metro ochenta y algo 30% de los partidos estadísticamente bueno pero bueno y Chuyá y Chuyá y Chuyá y Chuyá y Chuyá pelota detenida pelota detenida pelota detenida no seguro lo toma Paz los dos centrales van a tomar Echeverría y Gary los dos centrales y Pablo va a tomar a Rondón no sé Ben yo creo siempre yo creo que va a atacar la corta va libre al primer palo pero si el resto los tres principales de Venezuela lo van a tomar seguro Echeverría Gary y Pablo igual ojo que eso es pensando en cómo Chile defiende pero Chile con pelota detenida vivándose Alexis Sánchez abrió el partido en Asunción de clasificatoria el partido amistoso que le ganó a Paraguay y el otro día con Perú de vivo y algo que debe estar más o menos trabajado cuando se viene al mando el bloque defensivo rival mete rápido esa pelota al área el primer palo ¿quién va ahí? no está Pulgar ¿quién va primero? Echeverría 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 tiene un muy buen jugador también ofensivamente y defensivamente parece que quemó los bofes del profesor de Sosí y Lorenzo porque tiró toda la carne a la parrilla si no le resulta un gol temprano no pero no yo Alexis pero por favor si profesor Benicio juega 4-6-0 4-6-0 este es el equipo así debería estar el dibujo táctico vamos a mostrar después del partido un poquito acá mira pasando la mitad de la cancha pero pena con un precipicio ya nos vamos estamos después del partido inmediatamente ahora viene Reax a continuación por esta pantalla termina el partido usted sintoniza todos somos tímicos con el análisis nos vemos como bueno Pepito Pagado